Y hay que insistir en que los lectores y las instituciones tienen piena en autonomía en la revisión y construcción de sus manuales con la participación de estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad educativa en general. Ahora bien, también es claro que ningún manual de convivencia o determinación de los colegios puede contradecir lo que han establecido la Constitución y la ley. Asimismo, debemos destacar que todas las acciones de las organizaciones de Naciones Unidas están encaminadas a garantizar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.